Gracias a un convenio entre el Servicio de Salud de Iquique y el Instituto de Seguridad Laboral, ISL, los funcionarios del Hospital Regional accederán a las actividades del programa Pausa de Salud, que desarrolla el ISL y que tiene como finalidad recuperar o evitar el estrés laboral, que se ha acentuado en la región luego de los sismos de abril pasado. Es importante también tener presente que los funcionarios públicos son los primeros trabajadores que en circunstancias difíciles, como lo sucedió acá en Iquique, salen a prestar servicios a la población y ese trabajo permanente de contener, de conducir, de orientar las necesidades de la población también significa un estrés, un desgaste para los funcionarios públicos y es importante nosotros generarles condiciones de trabajo menos riesgosas. Reactivar este gran tema es de suma importancia, sobre todo en estos momentos, que para nosotros después de esta desgracia, esta catástrofe, retomar el impulso, retomar las actividades normales, involucra también un sentimiento de que nuestra gente se sienta segura. Todos estamos expuestos en el lugar de trabajo a una situación en la cual podemos desarrollar ciertos grados de estrés. Posterior a los terremotos del primero y segundo de abril, uno y dos de abril del año 2014, se genera una situación de estrés que es muy normal en todas las personas. Entonces, considerando que además los funcionarios de salud acá en el hospital trabajan con la emergencia. El programa considera actividades físicas específicas a las tareas que ejecutan para los profesionales y trabajadores en las áreas del hospital regional y del servicio de salud de Iquique. Nuestra dotación consta de aproximadamente 1.480 personas, entre profesionales, técnicos, paramédicos, enfermeros universitarias, por lo cual, dada la complejidad de nuestras actividades y por la atención exclusiva que tenemos siempre de una mejor atención al paciente o al usuario, es que para nosotros es muy importante que nuestros funcionarios estén con todas las capacidades dispuestas y eso significa que su entorno laboral también pueda ser adecuado. Corresponde, digamos, que nuestra mutualidad, todos los años desarrollemos un programa de trabajo y en este momento con las nuevas autoridades se va a proceder a firmar este programa anual. Con todo este tema de los terremotos, de los movimientos y todo eso, es importante que el funcionario también se pueda comprometer a realizar esta actividad que nos ofrece el ISL. Así que, bueno, aprovecho de invitar también a los compañeros del servicio de salud que están viendo el programa para que puedan también incorporarse a estas actividades. El programa Pausa de Salud se iniciará en julio. Se extenderá por cinco meses con una aplicación horaria de 10 a 15 minutos por día con ejercicios dirigidos a mejorar condiciones físicas y emocionales. Gracias.